Manuel Zuno, La Luz. Se ven las firmas en todo momento. Me siento muy contento porque la primera vez que estuve en el escenario creo que logré mi objetivo, los impresioné. ¿Qué es esto? Mi sueño es algún día convertirme en un gran ilusionista como David Copperfield o Chris Angel. Bueno, para el siguiente acto necesito dos de los jueces que me puedan ayudar. ¡Órale! Los dos, a Navarro. Para hacerlo necesito mucho la interacción de los jueces. ¿Podrías prestarme tu anillo, por favor? Porque el secreto de mi magia es hacerlo de cerca. Esto es el arte del engaño. Espero poderlos engañar de buena forma. Y nos vemos en semifinal porque tengo talento, mucho talento. Dicen que la mano es más rápida que la vista. Quiero que vean lo más cerca, tu anillo, desde el momento en que yo tome y deje. A ver, otra vez, otra vez. Va, hay que contar dos segundos. Cuando te termines de contar dos segundos, me detengo, aviento y calculando más o menos cuando viene el pulgar, lo atrapas. Con la práctica, con un poco de práctica, se vería así. ¡No puede ser! De esta forma, eso es lo fácil, lo difícil es que el anillo caminara entre mis dedos. De este punto a este punto. Aquí. A ver, otra vez. O regresarlo sin cambiar dedos. Muy de cerca, me gustaría que la cámara se acercara lo más que pueda. Quiero que vean lo más cerca que puedan. Es un ir y venir. No, dime, ¿qué haces? Dime, por favor, este loco es de otro mundo. ¿Esto es real? No. No, 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 tienes que hacer algo. Pero el engaño, el engaño no termina aquí, el engaño no termina. Esto es lo para comentar. ¿No es magia? Por ejemplo, Luis, ¿para ti cuáles serán las cartas más altas en la baraja? El as. El as, ¿ok? Lo que utilizan en los casinos es una especie de engaño de memoria y mucho tiempo de práctica. Hay que mezclar y aquí es donde viene la trampa. Memorizarme todas las cartas. Ya. Según mi memoria, el primer as está en la posición... No, yo no lo voy a contar. 15. A pesar de que mezclé y que no sabía qué iban a decir ases. Número uno. Número dos. Posición... El rey. 21. Entonces... Tercer as. Corto, posición 33, exactamente. 34. No es cierto. ¿No? Con cualquier cartón. Esto podría parecer un juego perfecto. Nos falta una carta para que el juego sea perfecto. En unos casinos nunca te van a dar un juego perfecto. Por ejemplo, el seis del picas. Tenemos tres ases, es bueno. Una tercia. Pero si queremos que el juego sea perfecto, la trampa viene... Aquí. Luis, solo dime si el anillo no te lo había visto delante. Se lo juro que no. Me lo juro. Sí, creo en su palabra. Se lo prometo. Se lo prometo. Bueno, este... Pues, sigues sorprendiéndonos. Ojalá y aparezcas 100 mil dólares. Aquí tengo talento. Muchas gracias. Gracias. A mí me encantó. Lo único que quiero decir para que todo el mundo lo sepa, el anillo es mío. Y tengo ya más de, diría yo, que un año con él. Que me lo regaló una fanática, por cierto, y lo tengo puesto. Sí, claro. Y no sé cómo lo hizo. No sé cómo lo hizo. Lo hiciste enfrente de nosotros. Estamos ahí viéndolo nosotros. Y Don Chito, me va a perder el anillo usted. Increíble, mi amor. Y es increíble. Es increíble el talento que tienes. Muchas gracias. Te felicito. Gracias, gracias. Padrísimo. Gracias. Gracias. Mágico. Gracias. Increíble. Con permiso.